Cada mañana con el Salmo de que toca y estamos leyendo el Salmo 10 cuenta de la prosperidad del malvado como se van a gloria de ellos al grado de decir no hay ley ni juez Dios no observa los actos de los mortales de verdad porque Adonai te pasará a distancia porque te ocultas en el momento de tribulación. El malvado en su arrogancia persigue a los pobres y son atrapados por los árdides que ellos han ideado pues el malvado se van a gloria por el logro del deseo de su corazón y el insolente lardón se jacta de haberse burlado de Adonai. El malvado en su insolencia piensa, él no sondea nuestras acciones, todos sus pensamientos son no hay Dios de retribución. Sus sendas siempre triunfan, su retribución está muy lejos de él, él resopla a todos sus enemigos. Dice en su corazón, no he de vacilar por todas las generaciones, ningún mal caerá sobre mí. Su boca está colmada de juramentos, sin engaño y malicia y bajo su lengua hay agravio y iniquidad. Aguarda emboscada en las meditaciones y en lugares secretos asesina al inocente. Sus ojos acechan al desvalido, acecha en un lugar secreto cual el león en su guarida, acecha para capturar al pobre y captura al pobre cuando extiende su red. Finge estar aplastado y encogido, los desvalidos caen presos de su poderío y en su corazón dice, Dios ha olvidado, él oculta su rostro. Él nunca verá mis iniquidades, levántate Adonai, Dios alza tu mano, no olvides a los humildes, porque se burla de Dios el malvado. Dice en su corazón, tú no exigirás, sin embargo tú sí ves, pues tú contemplas agravio y enfado de compensar, está en tu poder. Los en defenso depositan su confianza en ti y tú siempre has ayudado al huérfano. Ordompe el poder de los malvados, luego busca la maldad del iniquo y no has de hallar. Adonai, reina por toda la eternidad, las naciones han desaparecido de su tierra. Adonai, tú has escuchado la ansiedad de los humildes, dirige sus corazones a ti, haz que tu oído atienda sus plegarias para hacer justicia con el huérfano y el oprimido, de modo de que el malvado no pueda sembrar más el terror entre los hombres de la tierra. Claramente una plegaria a Dios en cuanto lo que es el asunto de ver como el malvado maltrata al justo y el que quiere hacer el bien en la tierra. Dios sí castiga, Dios sí trae retribución a aquellos que hacen el mal, aunque piensan que el mal no le tocará. Dios es un Dios justo y verdadero y nunca debe de pensar que su justicia no está cerca de ser aplicado a este mundo tan vil y tan cruel cuando se maltrata el uno a los dos. Shalom, shalom. Salmo Dios.